Ate Noticias Los afiliados de Ate de toda la provincia ya pueden hacer sus reservas para vacacionar en el Hotel Colonia de Vacaciones UNL-Ate. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, manifestó. Bueno, en los meses de enero y febrero el hotel va a funcionar exclusivamente como colonia de vacaciones para los afiliados de Ate. ¿Por qué? Bueno, necesitamos ponerlo a punto y queremos ponerlo a punto con nuestros afiliados, es decir, quienes han hecho el esfuerzo en la construcción del hotel. Después el hotel va a estar abierto a todo el mundo. En este mes de enero y febrero le decimos a los afiliados que tenemos precios excepcionales, que usen ese maravilloso hotel, que disfruten de ese paisaje único en la región a precios absolutamente razonables. Es el lugar más hermoso de la ciudad y un orgullo que los trabajadores públicos, que los afiliados de Ate, tengamos un hotel, colonia de vacaciones como este hotel. Ya están abiertas las inscripciones para los cursos presenciales para la administración pública e instituciones. Ate los invita a todos a realizar este curso de herramientas de mediación, una manera diferente de ver la vida. Especialmente está indicado para los empleados de la administración pública, pero también para toda la población. Los invitamos a que se acerquen todos los días a calle San Luis al 28 o directamente lo pueden consultar desde la página web. Recuerden que la mediación es una nueva forma de ver la vida. Los invitamos. Nuevo sorteo del Procrear. Ate Santa Fe apoya y colabora con Procrear para que cada vez más trabajadores públicos cumplan el sueño de la casa propia, facilitando la adquisición de terrenos y asesorando a los afiliados que resulten beneficiarios de los créditos otorgados por Procrear en la línea compra de terreno y construcción. Más información en www.ate.org.ar Oferta de Ate Mutual Aire acondicionado Nobles, 3.200 Watts, 2.800 Frigorías, Función Frío-Calor, Ahorro de Energía La mejor financiación del mercado en 24 cuotas de 364 pesos Ate Noticias Ate Noticias Gracias por ver el video.